La exfiscal de la Nación, o la suspendida en realidad Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, fue nuevamente citada en el Ministerio Público para declarar hoy en el caso la fiscal y la cúpula de poder que involucra a congresistas y magistrados. El interrogatorio se realizará desde las 2 de la tarde en el despacho de la Fiscal Suprema Delia Espinosa. Más temprano, a las 8 y media de la mañana, también fue citado el fiscal Marco Huamán Muñoz, vinculado también a esta investigación. Para el jueves 2 de mayo están citadas en este mismo despacho las congresistas Patricia Chirinos y Marta Moyano. En entrevista el último fin de semana, la exfiscal aseguró que regresará a la institución y que hay varias personas, dijo, que no quieren que regrese a dirigir el Ministerio Público.